En este ejercicio vamos a llevar este número que está expresado en forma polar a forma binómica y también expresarlo o llevarlo a un sistema en su representación gráfica. Para poder representar un número que esté dando en forma polar no es necesario llevarlo a forma binómica, o sea, podemos expresar su gráfica, o sea, el punto que corresponde en el plano, en este caso, cartesiano, y conociendo la forma del número en un polar, su módulo y su argumento. Recordemos que cuando tenemos un número en forma polar, este número está expresado en la forma módulo con el argumento, donde en este caso, para nosotros, R va a ser 4 y el ángulo, en este caso, va a ser 315 grados, que sería su argumento, o el ángulo de inclinación con respecto a este sistema de coordenadas. Con estos datos, podemos entonces representar este número complejo, que estaba en forma polar. Vamos a ubicar, 315 grados, debemos considerar que es un ángulo que estaría entre 270 grados y 360 grados. Sería 315 grados. Y precisamente 315 grados sería un ángulo que le faltarían 45 grados para llegar a 360. O sea, es decir, si a 360 le quito 45, me da 315. Por lo tanto, lo que podemos hacer es trazar la biceptriz, y solamente vamos a hacerlo aquí a mano alzada, no vamos a hacerlo con detalle, no nos alcanzaría el tiempo. Sería la biceptriz del ángulo del cuarto cuadrante, de 90 grados, y este ángulo me diría 45 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos 270 más 45. Y aquí tendríamos nuestro ángulo alfa, un ángulo que tendría una amplitud de 315 grados. Ya ubicamos el ángulo, recuerden que este ángulo que está aquí, sería un ángulo llamado alfa sub 1, que en este caso este alfa sub 1 va a ser 45, para que me dé 315 más 45, me dé la vuelta completa, que es 360. Y conociendo ya la ubicación de, en este caso, donde está su módulo, que sería R, si conocemos el módulo, precisamente sobre esta biceptriz, colocamos la medida del módulo, que es 4, 4 unidades, a partir del origen 0, 0, 1, 2, 3, 4 unidades, quedaría aquí, y aquí tendríamos nuestro número, en este caso representado, nuestro número Z. Este número Z tendría, por lo tanto, vamos a subirlo aquí, para hacer todos los datos correctos, tendría un valor en el eje real, que sería una A, y tendría un valor en su eje imaginario, que sería una B. Recuerden que el número complejo, expresado en forma binómica, se va a expresar Z de la forma A más BI, donde A corresponde a la parte real, y B es el coeficiente del número imaginario I. Al ubicar el número complejo en el sistema, ya tenemos donde está ubicado el cuarto cuadrante, porque precisamente el ángulo es 315, y vemos que A, en este caso, sería mayor que 0. O sea, A es positivo, y la B va a estar por debajo del eje, por lo tanto, como está por debajo de 0, es negativo. Es decir, que cuando el punto que corresponde al número complejo está en el cuarto cuadrante, su parte real va a ser positiva, y su parte imaginaria, o el coeficiente de la parte imaginaria, va a ser negativo. O sea, podemos entonces representar rápidamente, como planteamos, el número complejo, sin necesidad de llevarlo a forma binómica. Y ahora queremos, precisamente, llevar este número complejo de forma polar a forma binómica, la forma A más BI. Vamos a expresar entonces, vamos a hacer la transformación, primeramente, a la forma trigonométrica. Nos quedaría por aquí, que sería R, que multiplica al coseno del ángulo, más el seno del ángulo multiplicado por R, que es la forma trigonométrica de nuestro número complejo. En este caso, conocemos R, que es el módulo del número complejo, y nos quedaría Z igual a 4, que multiplica, y ahora tenemos que buscar el valor del coseno y del seno de este ángulo, en este caso, su argumento. Calculamos entonces, el coseno de 315 grados, como lo calculamos, 315 grados está en el cuarto cuadrante. Recuerden que el coseno depende, en este caso, del valor de la A, o sea, de la X, y como la A es positiva, entonces este valor sería positivo. O sea, el coseno va a darme un valor positivo, porque la A, precisamente, está a la parte derecha, que es positiva. Y, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a reducir 315 grados en el cuadrante. Si el ángulo está en el cuarto cuadrante, entonces ese ángulo alfa va a ser igual a la forma 360 menos el ángulo en el cuadrante llamado alfa sub 1. Y esta alfa sub 1, recuerden que es 45 grados, me quedaría 315 igual a 360 menos 45. Por lo tanto, vamos a restar aquí, o sea, vamos a despejar alfa sub 1 en el caso que no lo conozcamos. Nos quedaría por aquí entonces, para hacer una sola vez, ya para coseno y para seno, voy a repetirlo, alfa por estar en el cuarto cuadrante sería 360 grados menos el ángulo de referencia, que es el cuadrante. Vamos a despejar el ángulo primer cuadrante, y nos quedaría 360 menos, en este caso, el ángulo, que sería alfa. Subtribuyendo alfa, que conozca el valor, en este caso, de su argumento, que sería el 315 grados. Y esta sustracción me daría precisamente el ángulo que hemos calculado directamente, porque en este caso es sencillo, que sería 45 grados. Quiere decir que el coseno de un ángulo del cuarto cuadrante va a ser igual al coseno del ángulo del primer cuadrante. ¿Por qué razón? Porque el coseno depende de la A, y la A, tanto en el cuarto cuadrante como en el mes cuadrante, las dos, son positivas. Y este valor lo conocemos por la parte de las funciones trigonométricas. Coseno de 45 grados no es más que raíz de 2 sobre 2. Y repito, positivo, porque está en el primer cuadrante y su ángulo, en este caso, 315, está en el cuarto cuadrante. Ok, entonces, ya conocemos el valor del coseno, que es raíz de 2 sobre 2. Aquí lo importante es el signo, saber dónde es positivo y dónde es negativo. Vamos entonces a calcular el seno de 315 grados. Aquí va a cambiar el trabajo. Hacemos lo mismo. La reducción es la misma para tanto para el coseno y para el seno, porque es con respecto al ángulo, o sea, va a 45 grados. El seno del cuarto cuadrante va a ser igual al seno del primer cuadrante, de 45 grados. La pregunta es, ¿qué signo tiene el seno en el cuarto cuadrante? El seno depende de la B, o sea, depende de la Y. En este caso, la Y sería la B, que en este caso es la parte imaginaria. Y la B es negativa. Por lo tanto, el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Sería menos el seno del mes cuadrante. Y esto me quedaría menos, y el seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2, por la tabla de los valores de las funciones trigonométricas para los ángulos no tablos. Ya calculados estos valores, los colocamos aquí, más, aquí me quedaría menos raíz de 2 sobre 2, lo voy a escribir en un paréntesis, multiplicado por Y. Y lo que me queda es efectuar esta operación. Voy a efectuar 4 raíz de 2 sobre 2, me haría 4 raíz de 2 sobre 2, al multiplicar, más o menos, menos, 4 por raíz de 2 sobre 2, me haría 4 raíz de 2 sobre 2, multiplicado por Y. Y aquí podemos simplificar, el 4 es 2, me haría 2 raíz de 2, menos, y aquí lo mismo, 2 raíz de 2Y. Y hemos buscado el número complejo, que estaba dado en forma polar a su forma binómica. Y entonces, tenemos los valores, y queremos buscar este número complejo, adquirirlo aquí, Z, que es de la forma 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2Y, es de la forma Z igual a A más BI. Por lo tanto, puedo decir, ¿quién sería para nosotros A? A es la parte real, que sería 2 raíz de 2, y B sería el coeficiente de la parte imaginaria, que sería menos 2 raíz de 2. O sea, este valor en A sería 2 raíz de 2, y este valor en el eje imaginario, que es B, sería negativo menos 2 raíz de 2. ¡Gracias!